No soy blanco ni negro No soy blanco ni negro Soy reflejo de la gente que yo veo Ni lindo soy, ni feo A mí también porque acá yo te enredo Yo soy una criatura de la noche Es que no puedo ser de otra manera Los jóvenes tenemos un mensaje ¡Vamos a usar más este planeta! Soy todo un enredo, vivo en libertad Lo único que busco es satisfacción Soy todo un enredo, vivo en libertad ¡Hey, mucho gusto! ¡Please to meet you! No soy blanco ni negro Soy reflejo de la gente que yo veo Ni lindo soy, ni feo Avísame porque acá yo te enredo Está llorando el cielo Esa es la tierra es toda tu complejo Profetas lo dijeron Muchos dijeron que yo no lo creo Y es que la vida es un tripeo Si tienes cosas y no tienes dinero Me compraré una casa en el cerro Y si hay algún problema ni me entero Soy todo un enredo, vivo en libertad Lo único que busco es satisfacción Soy todo un enredo, vivo en libertad Lo único que busco es satisfacción Soy todo un enredo, vivo en libertad Soy todo un enredo, vivo en libertad Lo único que busco es satisfacción Soy todo un enredo, vivo en libertad ¡Hey, mucho gusto! ¡Please to meet you! ¡Gracias! ¡Gracias!